Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿qué medidas piensa tomar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tras la repercusión de la huelga feminista del 8 de marzo? Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, el día 8 de marzo fue en España una marea de solidaridad y de compromiso por la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro país. Eso, sin duda, es una buena noticia para todas las mujeres, pero también para España en su conjunto, porque si queremos competir con lo mejor que tenemos, que es el talento, es imprescindible que el 51% de la población esté ahí desde el primer momento. Señoría, en esta legislatura, que llevamos algo más de un año, hemos alcanzado pactos importantes por los jóvenes, por los autónomos, por los parados de larga duración, también por los salarios más bajos en España con la subida del salario mínimo para que alcancen un digno nivel de vida en España. Y también creo yo que ustedes y nosotros debemos de alcanzar un pacto con las mujeres, por las mujeres y todos los demás grupos parlamentarios. Nosotros, como Gobierno, lo estamos intentando alcanzar en el diálogo social, con sindicatos y patronal, porque necesitamos aliados en esta tarea. Aliados a los hombres, en primer lugar, aliados en la negociación colectiva y, por tanto, en el diálogo social. Y aliados también, señoría, de toda la sociedad española, que representan todos los grupos parlamentarios por la corresponsabilidad y también por el compromiso de la igualdad real entre hombres y mujeres. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón, adelante. Pues déjeme que dude en lo de ser aliadas, al menos en el momento en el que estamos ahora, y no por nuestra acción, sino por su inacción. Señora ministra, en esta Cámara ha dicho muchas veces ya que hay más mujeres trabajando que nunca. Algo que es estadísticamente cierto si hablamos del empleo, pero si hablamos del trabajo, resulta que las mujeres hemos trabajado toda la vida. El tema es en que se nos pague por ello entonces y ahora. Pero vamos a los datos. Desde los 90 hasta el año 2008, con la crisis, hay un ejemplo de crecimiento de empleo de las mujeres que es espectacular. Pero no se le olvide que ya viene marcado por los problemas que generan la desigualdad hoy, que son precisamente la temporalidad y la parcialidad con la que las trabajadoras siguen haciendo el trabajo de cuidados familiares que beneficia muchísimo al Estado y que no está reconocido. Y verá, las mujeres ahora están muy precarizadas y aún así pararon. Seis millones de trabajadoras pararon el 8 de marzo, señora ministra, para decir, entre otras cosas, para decirle a usted que no lo está haciendo bien, que lo está haciendo fatal, señora ministra. Las mujeres de este país, desde las pensionistas pobres hasta las jóvenes precarias, salieron a la calle el 8 de marzo para decir que la vida ha de ponerse en el centro de las políticas, que las personas están por delante de los bancos, de las autopistas y de los amiguetes que se iban tajada por las contrataciones públicas. Usted enumera propuestas y habla en Rajoyesco, que es lo que hemos visto durante toda la jornada, porque al Gobierno le han pillado con el paso cambiado, porque la jornada del 8 de marzo fue histórica. Y fíjese que hasta su filial naranja intenta ahora transversalizar y cooptar el feminismo, que, por cierto, buena suerte, señor Rivera. Quizás sí deja de bloquear al movimiento feminista en Twitter. Aprenda usted algo. Usted ve que esta es la Cámara de Representación y aquí ustedes están controlando la mesa del Congreso y están vetando y hurtando al legislativo de su derecho a legislar. Le voy a poner dos ejemplos, pensando en las nietas y en las abuelas, en las madres y en las hijas, en las mujeres que nos dieron una elección histórica este 8 de marzo. Han vetado por dos veces la ley de permisos igualitarios de manera intransferible. La han vetado dos veces y dirán que es una cuestión de presupuestos, pero podemos preguntarle a la ministra de Defensa cómo andamos de eso. Y, además, han vetado también la proposición de ley de mi grupo para revalorizar las pensiones. Y le voy a decir una cosa más. ¿Sabes lo que cantaban las mujeres el 8 de marzo? Menos lacitos y más dineritos. Y espero que nos está escuchando M. Rajoy y también el señor Montoro, precisamente porque no queremos... Muchas gracias.